Hola, yo soy Emerson, esto es Antena Show, los chismes más importantes de las últimas horas. La cantante Lupita Castro insinuó haber sido víctima de abuso sexual por parte del músico ranchero Vicente Fernández. Tras esto, la cantante ofreció una entrevista en exclusiva para Chisme No Like, en donde contó los detalles de su violación. Abusó sexualmente de mí. No me atrevería a mentir porque no soy esa clase de persona. Así me educaron mis papás. Mi papá me decía, siempre di la verdad. Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen. Son los fuertes detalles con los que Lupita empieza su testimonio. De acuerdo con Lupita Castro, ella y Vicente Fernández se conocieron durante una posada del programa Siempre en Domingo. Ahí el charro de buen titán se acercó a ella con la única intención de conocerla. Luego de este encuentro, Vicente Fernández la buscó para que trabajara con él, pero como Lupita era menor de edad, el cantante tuvo que visitar a su familia para que sus padres le dieran permiso, pues además de que lo admiraban, lo consideraban una persona de fiar. Sin embargo, en un viaje a San Luis Potosí, Lupita conocería la otra cara de Vicente Fernández. Me invitó a cenar. Me dijo, ¿quieres una bebida? Y yo después comencé a sentirme mareada. Después me dijo, vamos al sillón. Y ahí empezó, yo no quería, yo no estaba en condiciones. Ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor. Yo le dije, no, no y no, reveló Lupita Castro. De igual forma, la cantante aseguró que vivir con este trauma ha sido algo muy difícil. Es muy fuerte, lo he llevado por muchos años, ya no puedo más, yo no estoy mintiendo y él lo sabe. Es muy fuerte, lo he llevado por muchos años, ya no puedo más, yo no estoy mintiendo y él lo sabe. Ahora, gracias a Dios y a este aparetito es que estoy aquí, porque a pesar de que estamos muy adelantados supuestamente, en México no se denuncia por miedo, pero con el COVID dije, puede que me muera y no me voy a quedar con esto dentro, reveló. De igual forma, Lupita Castro le envió un mensaje a Vicente Fernández. ¿Por qué Vicente? ¿Por qué yo? Yo era inocente, quisiera que me contestaras. Vicente, contéstame, porque me estoy volviendo loca, no fue mi culpa, ya fueron muchos años de culparme, tú eras 20 años mayor que yo, dijo finalmente. Sin duda, Vicente no ha tenido una buena racha, pues después de que se hizo viral un video donde aparece tocando el busto de una chica, ahora Lupita hace estas declaraciones, dejando ver el lado acosador del que tanto se ha hablado del charro de buen titán. ¿Qué opinan del tema? Quiero leer sus comentarios. Si te gustó el video, compártelo para que el chisme llegue a muchas más personas. Yo soy Emerson, nos escuchamos el próximo programa de Antena Show con los chismes más importantes de las últimas horas. Adiós.